Hola mi gente, aquí les traigo una vergüenza o un sinvergüenza, no sé cómo lo quieran ver. Hablo de lo sucedido en el conversatorio Wilson Center en Miami, donde un grupo de activistas llamaron delincuente y ladrón al señor Juan Guaidó, donde el alcalde de Latillo en Caracas, David Smolasky, y actual comisionado de los migrantes refugiados venezolanos en Estados Unidos, sacó de forma brusca a un adulto mayor, cosa repudiable por lo menos para mí, ya que siendo de cualquier forma un activista es un anciano. El hecho ocurrido ha llamado la atención de muchos medios, ya que los presentes quedaron atónicos por los hechos ocurridos. Esto habla del mal trabajo que hizo el señor Juan Guaidó por los venezolanos, ya que la mayoría creímos en su propuesta, pero solo fue un fraude para llevarse a los bolsillos todo el dinero que acarrió en ese tiempo, juntos con sus compinches. Para mí pensar, me parece muy bien la vergüenza mediática que pasó el señor Juan Guaidó. Sin más nada que decir, bendiciones y éxito. Comenten, comparten, suscríbete y vean el video. Juan Guaidó, eres un mentiroso, un ladrón, un perro. ¡Váyanme, meneo! Regresa a Venezuela para enfrentar la justicia. Juan Guaidó es un traidor, es un fiesto. Liar. He needs to go back to Venezuela to pay for justice. It's been three years since Operation Guinea. Liar. Liar, you're paid by the Venezuelan dictatorship. You are paid by the Venezuelan dictatorship. This guy, he was seen to be recruited by all Venezuelans. He has no support in the first week. He's a sexualistic leader. He's not a guy right here. 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 We're a Venezuelan que no se go. They're not a guy right here. They're not a guy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!